Ahora los canales digitales de Cinepolis son extraordinarios, porque sabemos que te gusta compartir tus gustos. ¿Quieres rapidez cuando compras tus boletos? Seguridad al pagar. Con una experiencia personalizada, rediseñamos la web y app para ti. Compra en tres clics. Rápidos como Flash. Máxima seguridad de los datos para tu tranquilidad y confianza. Con recomendaciones basadas en tus favoritos. Explora ya esta nueva experiencia. Sin excusas. Web y app Cinepolis. Más fácil, más seguro, más rápido.